En tanto, con lujo de violencia, así fue como le robaron su vehículo a una adulta mayor en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Hombres armados con lujo de violencia se robaron un vehículo estacionado en una calle de la zona norte de San Cristóbal de las Casas. Luego se dieron a la fuga, dejando con crisis nerviosa a la propietaria del vehículo, de la marca Chevrolet. El robo se registró cuando una mujer de la tercera edad abordaba su vehículo sobre la calle Vista Azul Nº 1 del fraccionamiento de la vista. Los sujetos con armas de fuego amenazaron a la persona y se llevaron la camioneta. En la denuncia de uno de los familiares, dijo que fueron dos personas quienes llegaron y amenazaron a la mujer de la tercera edad, obligándola a entregar las llaves. Segundos después, los sujetos desconocidos se llevaron el vehículo marca Chevrolet tipo Grove, por lo que pide a la ciudadanía su apoyo, ya que esta unidad es un medio de transporte personal. La camioneta tiene las placas del estado de Chiapas, DCY 419D, por lo que la víctima presentó su denuncia formal ante la Fiscalía de Justicia, por lo que pide la recuperación del vehículo a través de las corporaciones policiacas. Según versiones, los sujetos se llevan a la fuga rumbo a la carretera que comunica de San Cristóbal a San Juan Chamula, por lo que se pide la colaboración de la ciudadanía para identificar la unidad. Para Noti 13, Luis Javier Salazar. Ahí tiene pues esta situación tan lamentable y bueno, la persona agraviada que está alzando la voz precisamente para pedir mayor seguridad a las autoridades.